Bueno, voy a empezar leyendo. Hay una lectura un poquito larguita que me leí un poquito antes de la parábola para tomarle sentido. En Marcos 10, del 17 al 31, está también en Lucas 18, del 18 al 30. Y empiezo con el joven rico. Dice entonces, en el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven, miren lo que les contestó, ¿cuáles? Él preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no ulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo. Y el joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego, ven y sígueme. Entonces, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Miren, tan solo en este pedacito yo entendí, si él había cumplido todos los mandamientos, y el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no era cierto que amaba al Señor y que había cumplido los mandamientos, porque inclusive dice, ¿cuáles? Y entonces, pues los discípulos andaban con el Señor, y en el versículo 23 dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién puede, quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, siempre Pedro, Pedrito, le dijo, aquí nosotros le hemos dejado todo. Y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado, casa, hermanos, hermana, padre, madre, mujer e hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero, pero, muchos primeros serán postreros y postreros primero. Entonces, en el capítulo 20 de Mateo podemos ver la parábola que les voy a compartir hoy, que me bendijo y entendí muchas cosas que no había entendido. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Sabiendo ser, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Pude, este, investigar cuál era la hora primera a las seis de la mañana. Ahora, dice que, cerca de la hora tercera, que era a las nueve de la mañana, vio a otros que estaban desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os haré lo que sea justo, y ellos fueron. O sea, a los primeros, entendí que les ofreció un denario. A los segundos, lo que era justo. Y dice que salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Otras dos horas después, tres y cinco de la tarde. Y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Entonces, él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Otra vez dijo lo que es justo, no les dijo un denario. Cuando llegó la noche, el señor de la viña vino a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros, o sea, los últimos, hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir, también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, él le respondió a cada uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero si quiero dar al postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tú envidia porque yo soy bueno. Entonces, así los postreros, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, la parábola ya vimos, que son los obreros de la viña. Para que los discípulos no perdieran de vista los principios del evangelio, Cristo relató la parábola de los obreros de la viña. Envía mucho la atención desde la otra vez que la leí, de lo que le dijo Pedro. Y nosotros, ¿qué vamos a tener? Pues, hemos seguido, hemos dejado todo y ¿qué vamos a tener? ¿Y quiénes fueron los primeros que llegaron con el Señor? Pues, Pedro, ¿verdad? Los discípulos. Dice, entonces, la parábola de los obreros de la viña ilustra la manera en la que Dios trata con su pueblo y el espíritu con el cual Él quiere que trabajemos para Él. Esta parábola está dirigida a los discípulos a manera de respuesta a la pregunta, ¿qué, pues, tendremos? Es el versículo 27 de Mateo 19. Pedro le dijo, Aquí nosotros le hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué, pues, tendremos? Puesto que le habían dejado todo para seguir a Jesús, pues, esperaban recibir una recompensa en compensación por el sacrificio realizado. Jesús les había asegurado que tendrían una recompensa, pero también les advirtió que no deberían de pensar que simplemente por haber sido los primeros en seguir a Jesús, podrían esperar recibir mayores recompensas y honores que otros súbditos del reino que llegaron después. Eso lo leí en el capítulo 19 y 20 de Mateo. Están las dos historias, empezando desde el joven rico, ¿verdad? Entonces, dice que me llamó la atención los postreros. Los primeros eran postreros y los postreros primero. Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, antes y después de la parábola, hace resaltar la lección que nos quería enseñar, que nos quería. Les enseñó a los discípulos y ahora para nosotros. Entonces, lo primero que vimos fue el encuentro que tuvo con el joven rico, ¿verdad? Luego del cual Jesús dijo a sus discípulos, que difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y bueno, yo ahí meditaba que las riquezas no tan solo son materiales, ¿verdad? A veces tantas cosas que dificultan que entremos a la vida eterna. Dice que estas palabras asombraron a los discípulos porque ellos se les había enseñado que los ricos eran los favoritos en el cielo. Y ellos mismos esperaban recibir riquezas y poder mundano en el reino del Mesías. Con lo que Pedro le preguntó, podemos entender eso. ¿Y nosotros qué nos vas a dar? Entonces, la pregunta de Pedro, ¿qué pues tendremos? Había revelado un espíritu de no corregirse. Un espíritu que de no corregirse haría ineptos a los discípulos para ser mensajeros de Cristo. Era el espíritu de asalariado. Aunque habían sido atraídos por el amor de Cristo, los discípulos no estaban completamente libres de fariseísmo. Todavía trabajaban con el pensamiento de merecer una recompensa al pago de su labor. Entonces, el trato de Dios para los que le dedican su servicio. Dice la palabra en Mateo 20, del 1 al 4. Porque el reino de los cielos, semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana para contratar obreros para su viña, y habiendo acordado con los obreros, en un denario, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza, ociosos. Les dijo, también vosotros, a mi viña. Y os daré lo que es justo, y ellos fueron. Entonces, en los obreros de la viña, Jesús expone el trato de Dios para con los que le dedican servicio, y explica la base sobre la cual viene la recompensa. La parábola nos enseña, mis hermanas, que no recibiremos ni más ni menos, ¿verdad? Porque ahí hablaba de lo justo. A los primeros les prometió algo, pero a los últimos también les dio lo mismo. Yo me quedé asombrada como el Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, todos somos pecadores redimidos. No hay, yo pensaba, bueno, yo tengo más de 30 años en la viña, supuestamente ya sirviendo al Señor. Pero si llega una persona en un mes, hace un mes o dos meses, es exactamente lo mismo. Al Señor no le interesa que haya gente que tiene 40 años sirviéndole y que llegue una nueva. Entonces, bueno, vemos que era costumbre que los hombres que buscaban empleo esperaban, pues, en las plazas, en el mercado, y ahí los iban a contratar. Entonces, eso representa, ¿verdad?, al hombre de la parábola saliendo a diferentes horas para emplear obreros. Aquellos que son empleados en las primeras horas convienen en trabajar por una suma determinada y los que son ajustados más tarde dejan su sueldo al juicio del dueño de la casa. Les repito que los primeros iban a recibir un denario y los postreros lo justo. Fue lo que les prometió el Señor. Entonces, aquí, analizando el versículo 8 y 10, dice que cuando cayó la tarde, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros y viendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Cuando vinieron los primeros, pensaban que habían de recibir más ellos por haber trabajado, pues eran 12 horas, de 6 a 6. Entonces, el trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa, ¿qué representa? La forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Dicho trato es contrario a las costumbres que prevalecen entre los hombres. O sea, en los negocios mundanos se otorga la compensación de acuerdo con el trabajo realizado. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos que pagan por hora, pues depende. ¿Cuánto vas a ganar? 10 la hora, 15 la hora, 20 la hora, 30 la hora, ¿verdad? Bueno, eso es lo normal, pero para el Señor no. El obrero espera que se le pague únicamente lo que gana, pero en la parábola Cristo estaba ilustrando los principios de su reino, un reino que no es de este mundo. Él no se rige por unas normas humanas. El Señor dice en Isaías 57, 7, Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo seguido choco con eso. Hoy, Señor, yo no lo puedo comprender. Tu palabra dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo creo que todas batallamos a veces con los pensamientos que nos vienen. No, esto no puede ser del Señor. No, yo no voy a alcanzar a entender esto. Entonces, vemos que en la parábola de los obreros, los primeros, les digo, trabajaron 12 horas por un salario. Y los postreros recibieron la misma cantidad, ¿verdad? Hasta por una hora. Unos trabajaron una hora, otros tres. Y hubo mucha molestia, ¿verdad? Por los empleados que dijeron, pero ¿por qué? Eso no es justo. Y cuántas veces nos inconformamos los cristianos, es que no es justo, es que no es justo. Entonces, dice que mostraron su confianza en él, no haciendo ninguna pregunta. Los que recibieron por una hora lo mismo que los otros. Entonces, confiando en su justicia, fueron recompensados. No de acuerdo por la cantidad de su trabajo, sino la generosidad de su empleador. ¿Quién es nuestro empleador? Yo ya entendí que la viña del Señor necesita obreros, y que yo soy obrero, y que tú eres obrero. Entonces, así Dios quiere que confiemos en aquel que justifica al pecador. El Señor concede su recompensa, no de acuerdo con nuestro mérito, sino según su propio propósito. No es la cantidad de trabajo que se realiza, o los resultados, sino el espíritu con el cual la obra se efectúa, lo que le da valor ante Dios. Eso es lo que el Señor ve. Somos obreros de su viña. Tenemos un trabajo, tenemos una misión que cumplir. Pero Él lo quiere que lo hagamos con un espíritu humilde y una actitud de reino. Así que, los que vinieron a la viña, a la última hora estaban agradecidos, ¿verdad? Por trabajar muy poco, recibieron buen salario. Entonces, sus corazones estaban llenos de gratitud hasta la persona que los aceptó. Cuando al final del día, de la jornada del día, el jefe de la casa les pagó, estaban grandemente sorprendidos y agradecidos. Ellos sabían, pues no nos merecíamos este salario, pero veían la bondad revelada en el semblante de su empleador que los llenó de gozo. ¿Y creen que nosotros merecíamos todo lo que el Señor nos ha prometido? No creo, pero aquí pude entender la bondad, maravilloso amor del Señor, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que ocurre con el pecador, ¿verdad? Acuérdense que las parábolas son para trasladarlas de lo natural a lo espiritual. ¿Qué es lo que ocurre con el pecador? Que conociendo nuestra falta de méritos, hemos entrado a la viña del Señor. Tal vez a la hora undécima, su tiempo de servicio parece corto, no se siente digno de recompensa, pero está lleno de gozo porque por lo menos Dios nos ha aceptado. Trabajamos con un espíritu humilde, confiado, agradecido por el privilegio, el privilegio, mis amadas, de ser colaboradoras de Dios. Entonces, el Señor se deleita en honrar ese espíritu, porque tenemos que hacer lo que hagamos. Cualquier cosa que nos toque hacer, tenemos que hacerlo como para el Señor. Sin renegar, sin preguntar como a Pedro, ay, ¿yo por qué voy a hacer esto? Que lo haga. Ha habido en la iglesia servidores que alguien les dice, ¿por qué no más tú? ¿Por qué tú tienes que ir a hacer esto en la iglesia? ¿Por qué los demás no? Siempre es lo mismo, digo, no, pues si Pedrito le dijo, ay, ¿nosotros qué vamos a recibir? Entonces, el Señor desea que confiemos en Él sin hacer preguntas con respecto a nuestro salario, a nuestra recompensa, ¿verdad? Él ya nos asegura la salvación y a todos nos hará la misma paga aún si empezamos antes, aún si llegamos al final. No es si hicimos más que otros. Él es el espíritu con el cual se hace, es el espíritu con el que hacemos la obra, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo mora en nuestro pensamiento, hay recompensa, pero esta no debe ser la motivación para nuestro servicio. Eso es secundario. Debemos, sí, podemos pensar en las recompensas. Claudita nos ha predicado mucho sobre las recompensas que tendremos en el cielo, pero también cuenta mucho lo que hacemos aquí. No importa que lleguemos al último, a trabajar a la viña. Entonces, Dios decía que apreciamos las bendiciones que nos ha prometido, pero no quiere que estemos ansiosos por la remuneración. Ni que pensemos que cada uno debe de recibir unos galardones. Yo estaba pensando en la mamá de dos de los discípulos que se atrevió a decirle al Señor también, ¿verdad? Oye, Señor, cuando estés en tu reino, ¿puedes sentar a uno de mis hijos a tu lado y al otro al otro lado? Imagínense. Entonces, no, pues, este, el amor de Dios a nuestros semejantes debe ser nuestro motivo. Lo que hacemos para los demás debemos hacerlo como para el Señor. Ahí me vino la escritura donde dice el Señor, estuve enfermo, me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve frío, me diste de, me cobijaste. ¿Cuándo te hicimos eso, Señor? Bueno, por cuanto a uno de estos pequeñitos lo haces, a mí me lo hiciste, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí va la exhortación. La parábola de los obreros ilustra que hay que trabajar, mis amadas. No debemos ni podemos estar ociosas. Esta parábola de los obreros de la viña no excusa a los que oyen el primer llamamiento a trabajar, pero no entran en la viña del Señor. Cuando el dueño de la casa fue al mercado a la hora undécima y encontró a algunos sin ocupación, dijo, ¿por qué estás aquí todo el día ociosos? La respuesta fue, porque nadie nos ha ajustado. Ninguno de los que fueron llamados hacia la tarde del día estaban ahí por la mañana. O sea, había muchos que llegaron bien tempranito, muchos que estaban dispuestos a trabajar y muchos ya llegaron, se levantaron tarde. Es lo mismo en la iglesia o en el servicio al Señor, ¿verdad? A veces dejamos que muchos hagan el trabajo y llegas ahí al último, ah, ya, ya está limpia la iglesia. Ah, ya hicieron, bueno. Entonces, pero bueno, de alguna manera no habían rechazado el llamado, ¿verdad? Aquellos que rechazan y luego se arrepienten, pues vienen a arrepentirse, pero no es seguro jugar con el primer llamado de la misericordia. Entonces, cuando los trabajadores de la viña recibieron cada uno un denario, los que habían comenzado a trabajar temprano en el día, se ofendieron. Entonces, ellos habían trabajado 12 horas y razonaron, no es justo. Entonces, por una hora a estos les pagan lo mismo que a nosotros, pero el Señor dijo, ¿qué dijo? Acuérdense, que los postreros serán primeros y los primeros postreros. Entonces, respondió el patrón a uno de ellos, ¿por qué te agravias? ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo, vete. ¿Y qué si yo quiero dar a los postreros como a ti? ¿No me es lícito hacer lo mío con mi dinero? Entonces, vamos a ver los primeros trabajadores. De la parábola representan aquellos, fíjense esto que aprendí. Que a causa de su servicio exigen que se les prefiera sobre los demás. Realizan su obra con espíritu de congratulación propia y no ponen en ella abnegación y servicio. ¿Por qué se ha desvirtuado tanto la fe cristiana? ¿Por qué tantos pastores se creen las estrellas, verdad? El ego, el orgullo, la soberbia, verdad, porque son más que otros. Pero entendiendo la bendita palabra, pues el Señor no hace excepción de personas. Así como pagó un denario a los que llegaron primero, lo mismo a los que llegaron al último. Entonces, puede que haya servido al Señor durante toda tu vida. Y puede haber sido delanteros en soportar duros trabajos, privaciones, pruebas. Y por lo tanto, a veces nos creemos merecedores de más recompensas. Es que yo fui a las misiones. Es que yo pagué un precio acá. Es que yo hice esto. Acuérdense que las obras de nosotros para el Señor son como trapos de inmundicia, verdad. La paga tiene que ser el privilegio de ser siervos de Cristo. Entonces, pues como les decía, yo aquí me recordé y qué. Yo entré a la viña hace más de 30 años. ¿Y eso qué? Eso no me da ningún derecho a cobrar más o decirle al Señor. ¿Y yo qué? ¿Tengo tanto tiempo en el servicio? Entonces, si pusieran en un trabajo un espíritu amante y confiable, continuarían siendo los primeros. Pero su disposición a quejarse y protestar es contraria al espíritu de Cristo. Demuestra que ellos son indignos de confianza. Revelan su deseo de engrandecimiento personal, de celos. Pero la bondad del Señor es para todos igual, hasta para los murmuradores. Entonces, el Señor les hablaba de que no se trata de una cuestión de justicia, de injusticia, sino de generosidad. Yo meditaba, bueno, Señor, ¿cuántos asesinos, cuántos maleantes? Bueno, ahí tenemos el ejemplo del que estaba crucificado a un lado de él, verdad. La misericordia del Señor, para él no le importa. Él no se fija en eso. Él solamente se fija en un verdadero arrepentimiento, amén. Entonces, los obreros se habían acusado al propietario de favorecer a unos y perjudicarlos a ellos. Entonces, era la generosidad del dueño, verdad, que a todos los trató por igual, a todos los jornaleros. Entonces, Jesús pone en claro aquí que el favor divino no se puede ganar, como lo enseñaban los rabinos. Los obreros cristianos no han firmado un trato con Dios, ¿verdad? Si Dios trata a los hombres de una justicia estricta, ninguno podríamos estar en condiciones de recibir las recompensas incomparables que nos esperan y la generosidad del cielo y la eternidad. El Señor conoce nuestra condición, mis amadas. A la vista del cielo no tiene valor el conocimiento, la jerarquía, el talento, el tiempo de servicio, la cantidad de trabajo, los resultados visibles de la obra realizada, sino se toma en cuenta el espíritu voluntario con el cual se emprenden las tareas asignadas y la fidelidad con la que se realiza. Bueno, entonces, este es el espíritu de todo verdadero servicio para Dios. Debido a una falta de ese espíritu, muchos de los que parecen ser primeros llegan a ser últimos, mientras que aquellos que poseen, que lo poseen, aunque se les considere últimos, llegan a ser primeros. Esta es la gran enseñanza de los obreros de la viña. Bueno, lo primero es el llamamiento del Señor, ¿verdad? Yo me hice acá la película. Dice que Él llamó a los hombres a servirle. Él fue a contratar. Él fue a llamar a Angelita. Él fue a llamar a Claudita, a Lupita, a Rosa. Él fue a contratarlos, ¿verdad? A diferente hora. ¿Estábamos en dónde? En la plaza. O sea, en el mundo. ¿Qué hacíamos? Ociosos. Y no teníamos la capacidad de servir a Dios, ¿verdad? Entonces, Él llamó a diferentes horas. Fíjense. Aquí veía yo una reflexión muy bonita que dice que los llamados a primera hora representan a los hijos de hogares evangélicos que crecieron en un hogar cristiano. Los llamados a la hora sexta a las doce del día en el horario hebreo representan los llamados a la edad adulta. Los de la hora novena representan los de la tercera edad que aún tienen fuerzas para testificar con de nuevo la bendita palabra del Señor. Los de la undécima, pues tal vez ahí ya me cuente yo. Los ancianos o enfermos que pueden hacer poco para Dios. Dice en primera de Corintios 3, del 6 al 9. Yo planté, Apolo riego, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que en la obra de Dios hay trabajo para todos. Solo necesitamos tener buena voluntad y el espíritu de servir. En Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligente, diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Pero la actividad posible ha de ser hasta cuándo? Hasta el fin, dice en Hebreos 6, 11, 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, miren qué tremenda es la palabra, ¿verdad? Hasta el fin. Claudita, hasta el fin vas a seguir ministrando a tus discípulas. Hasta el fin vas a seguir enseñando martes y lunes. Entonces, para ello, cada obrero debe acumular las virtudes que no le permiten estar ocioso. ¿Cuáles son las virtudes? Dice Primera de Pedro 1, 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque, 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 porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la oferta del Señor en la viña, todos los obreros recibieron lo mismo, sin tener en cuenta lo trabajado. Asimismo la salvación para todos es igual. Lo mismo para el ladrón en la cruz que para Pedro, para Pablo, para Rosa, para Lupita. En Efesios 28 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces habrá recompensas en Lucas 16.10 dice, el que es fiel en lo muy poco también lo más es fiel y el que en lo poco es injusto también lo más es injusto y nuevas, nuevas encomiendas en la eternidad. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, quien te dará lo que es vuestro y la vida eterna y el ser hijos de Dios será exactamente igual para todos. El que es fiel en lo muy poco también es en lo más fiel. Entonces, ¿quién no quiere entrar al servicio de semejante dueño? Él sigue buscando trabajadores para su viña. Lo importante hoy, mis amadas, es que acudamos al llamado del Señor. No importa en qué momento de nuestra vida nos encontremos. Entonces, ¿repasamos las edades? Para el Señor no hay edad. Yo aquí me quedé, wow, es verdad. En cada edad que estemos en este momento, el Señor nos llama a servirle. Hagan de cuenta que este día estamos en la plaza, en el mercado y ha pasado el Señor. Vengan, no se cansen, porque los que llegaron al último, pues no fueron muy temprano, porque también tenían necesidad de trabajo y podían ser contratados. Pero yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que por su bendita palabra me quedó muy claro que somos obreros de la viña del Señor y tenemos un compromiso de trabajar por todas las riquezas enormes que nos esperan en el cielo, ¿verdad? No aquí, no es por ningún interés, pero qué hermoso, ¿verdad? Que podamos recibir galardones en el cielo por lo que hagamos aquí. Aunque no somos perfectas, aunque no vamos a hacer las grandes cosas, porque el Señor vio lo mismo. Los que trabajaron 12 horas a los que trabajaron una hora, pero de todo su corazón. Así que, mis hermanos, pues el Señor hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Invitándonos a servirle con amor. Y bueno, ahí está la parábola de los obreros de la viña. Somos obreros de la viña del Señor y yo esa parábola hace mucho que no la leía. Y ahora que entendí un poco más, pues más compromiso con Dios. No importa que tengas 70 años, todavía ahí puedo servir al Señor. Amén. Y bueno, esa era la parábola de hoy, mis amadas. Que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para seguir perseverando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!